Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Le bájate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día El departamento De Chinandega Se debate Entre una autocuarentena Y la necesidad De subsistir A pesar de que Las instituciones Del estado No han brindado Comunicados Acerca de suspensión De actividades Hay sectores concretos Donde se han tomado Medidas Desde el fin de semana El taxista Douglas Delgado Prefiere permanecer Estacionado En espera de pasajeros Para no malgastar El poco combustible Que tiene Ante la escasez De usuarios Baja, baja De entrego menos El patrón Porque no hay circulantes No hay pasajeros No hay Me quedan 100 150 Y trabajo todo el día Al transporte interurbano No le va mejor Einer Rocha Comenta Que la cantidad De usuarios Ha disminuido Notablemente Pero ellos Continúan trabajando Utilizando medidas De higiene Desde que Comenzó eso Pues El coronavirus Pues dicen Que ya la gente Pues ha dejado De estar subiéndose Frecuentemente Nuestro patrón A nosotros Pues nos ha dado Alcohol en gel Jabón Cloro con agua Y hace Para lavar los tubos Lo que es Timón Guantes Y mascarilla Un importante Números de negocios En la ciudad Están cerrados Hasta nuevo aviso Al acercarse La temporada De la semana mayor Muchos establecimientos Adquirieron mercadería De verano Las que podrían Quedarse expuestas Ante la amenaza A la salud Que enfrenta la zona Los productos Que si son cotizados Desde semanas atrás Son los insumos médicos Como mascarillas Guantes Y alcohol gel En las farmacias Estos artículos Están escasos Y vendiéndose A un alto costo Sobre todo El alcohol gel 360 ml Lo estamos dando En 190 Muchas personas Creen que Nosotros como farmacia Le estamos subiendo A los precios Y no es así Sino debido A que no hay Tanta producción Entonces Cuando entran Ya entran Con un costo Más elevado Aunque el ministerio De educación No suspendió Las clases En ninguna modalidad Los centros De estudios No son los más concurridos Los alumnos Permanecen en sus casas Por el temor De adquirir el virus Solamente el 4% De los estudiantes Del colegio privado San Luis Beltrán Asisten a clases presenciales De un total De 900 alumnos La situación No cambia En el instituto Público Tomás Ruiz Romero Se calcula Que solo la tercera Parte de la población Estudiantil Está llegando A las aulas Por eso del virus Deberían de estar Mejor encerrados Ahí cada quien En sus casas Porque nadie Se va a preocupar Por nadie Somos nosotros Quienes debemos De hablar Por nuestro virus Y como viste La afluencia De estudiantes Allá adentro Hoy No hay No hay Los que están Andando de vago Nada más En el sistema penitenciario Las visitas Son normales Solo algunas personas Ingresan Usando tapabocas Como suele pasar En este tipo De coberturas Nos encontramos Con la hostilidad De funcionarios Del penal Quienes intentan Evitar que se capten Imágenes En los alrededores La comunidad católica En el departamento De Chinandega Están participando De una novena Extraordinaria Así lo explicó Carol Munguía Quien decidió No recibirnos Dentro de su casa Ya que se ha Autoaislado Pero desde mi casa He improvisado Quiero contarte Que he improvisado Este altar doméstico Para pedirle Y sumarme A las intersecciones Que se están haciendo A diario Desde el 21 de marzo Y desde la basílica menor Donde se encuentra El trono De la Virgen de Concepción Donde estamos Haciendo rogativas Los católicos Marianos Para que pueda Detenerse La pandemia De el coronavirus Katia Reyes Estudiantes de odontología De tercero A quinto año En la UNAM León Entregaron una carta En el despacho De Domingo Pichardo Decano de la facultad De odontología En la que solicitan La suspensión De clases presenciales Y clínicas estudiantiles Al mismo tiempo Los jóvenes Comunicaron A la autoridad En esa decanatura Que no asistirán A las clases presenciales Para no continuar Exponiéndose A contagios Y propagación Del COVID-19 La misiva Expone una serie De recomendaciones Por la preocupación De resultar Contagiados Por el virus Y piden A las autoridades Suspender Las clases presenciales Para llegar Al salón Los jóvenes Abordan transporte Desde los departamentos Del país Cada fin de semana Asimismo Unidades de transporte En el interior De la ciudad De León Y se aglomeran En conferencias De hasta 130 personas En la universidad Los estudiantes Exponen Que podría haber Contagio Entre alumnos O bien Entre paciente Y estudiante Por esta última razón Los pacientes No están asistiendo A las clínicas Porque temen Contagiarse Asegura Un documento Un gran número De estudiantes De odontología Como ocurre En otras carreras Esa alma mater Son procedentes De departamentos Del país Quienes se exponen Al contagio Al utilizar Transporte público Una estudiante Dijo a este Medio de comunicación Que el presidente De la asociación De estudiantes De odontología Ulises Soma Riva Les respondió Que aunque metan La carta No van a suspender Las clases Ni decanos Ni flor de maría Valle rectora En esa universidad Se han pronunciado Ante la demanda Que realizan Los universitarios Darío noticias La junta directiva Nacional Y la asociación De padres De familia Con hijos Con discapacidad Los pipitos Anunciaron Mediante un comunicado El lunes Que a partir De este 24 de marzo Se suspenden Todas las atenciones Presenciales La medida Aplica para El instituto pedagógico Ubicado en la ciudad De Managua Y para 43 centros De aprendizaje Ubicados A nivel nacional Según el comunicado La asociación Los pipitos Iniciará una campaña En los próximos días Mediante redes sociales Denominada Los pipitos En casa En ella Brindarán actividades Consejos Y herramientas Para que los menores Continúen el proceso De rehabilitación Y educación Desde sus hogares La organización Expone en su anuncio Que las medidas Adoptadas Responden A la vulnerabilidad De los niños Niñas Adolescentes Y jóvenes Con discapacidad Luego Que sus familiares Decidieran no acudir A los centros Por la presencia De coronavirus En el país Darío Noticias Voluntarios 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 En Seattle Fueron inyectados Con una vacuna Experimental Para el nuevo Coronavirus Participando así En la fase 1 Del primer ensayo Clínico en humanos Patrocinado por el gobierno Federal Y realizado en el Centro de Investigación Kaiser Permanente En Washington El estudio Evaluará la respuesta Del sistema inmunológico A tres diferentes dosis De la vacuna Y si es segura Para su uso En humanos Jennifer Haller Fue la primera En ser inoculada Espero que consigamos Rápidamente una vacuna Que funcione Podamos salvar vidas Y que las personas Puedan volver a sus vidas Lo antes posible La doctora Jackson Dirige la primera fase Del ensayo De la vacuna mRNA-1273 Desarrollada Por la empresa De biotecnología Moderna En tiempo récord Dos meses No hay posibilidad De contraer Coronavirus De la vacuna La vacuna No está hecha Del virus No tiene Ninguna parte Del virus Incluye un código Genético Que instruye A las células Del cuerpo A producir Una proteína Que el virus Tiene Con el fin De inducir Una respuesta Inmune Contra esa proteína Los participantes Del ensayo Recibirán Dos dosis De la vacuna Y serán Monitoreados Durante un año Después de la Segunda inyección La vacuna Usa una forma Genética Del genoma Del virus La teoría Es que cuando Se inyectan Las personas Las células Lo procesan Para que las células Inmunes Puedan reconocerlo Y destruirlo Según la doctora Jackson Si funciona La vacuna Podría permitir Desarrollar Una respuesta Inmunológica Más rápida En caso que La persona Posteriormente Se infecte Con el virus Si los primeros Participantes Del ensayo No desarrollan Efectos secundarios O reacciones Graves Investigadores Reclutarán A cientos Más de Voluntarios Sanos Para confirmar Los resultados De las pruebas Iniciales El doctor Fauci De los Institutos Nacionales De la salud Advierte Advierte Que las pruebas Clínicas Tomarán Al menos Entre 12 A 18 Meses Para determinar Si la vacuna Segura Y efectiva Recién Entonces Se podría Autorizar Su producción Para consumo Masivo Verónica Villafañe Voz de América Los Ángeles Darío De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro sitio Web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera Más eficiente De informarte 89.3 Calidad Que se escucha Darío Noticias Fica Día Noticias Gracias.